¡Suscríbete al canal! 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 Destiny en PC, o sea, vosotros igual se os ve un poco mal porque no se graba del todo, pero parece que después de la actualización de este año se puede jugar un poco mejor en mi PC, que como os digo no es el mejor, sino jugaría aquí en PC, así que igual lo pruebo, pero oye, al margen de eso, bendiciones espero que os haya gustado el vídeo, os haya servido de ayuda y preparaos para muchos más, ¿vale? porque luego, de hecho, spoiler, os voy a subir una guía para conseguir 6 cofres de incursión jugando solo, así que sí ¿vale? en fin, preparaos para esos vídeos, checaos otros, decida a vuestra madre que la queréis, suscribíos si no lo estáis más bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!